La civilización mesoamericana, vamos a hablar de historia de México, del México antiguo, aquí en cortito, vamos a entender en breve qué fue Mesoamérica, esa civilización que florece en este territorio antes de la llegada de los españoles y que, bueno, comienza una etapa diferente de la historia, donde empieza el mestizaje que nos lleva a lo que somos hoy, pero los castellanos, guiados por Hernán Cortés, llegan a un lugar que lleva 3.000 años desarrollándose como civilización. Los estudiosos del siglo XX le llamaron a este espacio cultural Mesoamérica, que significa la mitad de América o en el medio de América, y se refieren al territorio que va de lo que hoy sería el Bajío Mexicano, más o menos, hasta llegar a la zona de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Guatemala, Centroamérica, más o menos, hasta llegar a Costa Rica. Todo ese espacio del continente, Mesoamérica, es el espacio donde se desarrollaron diferentes culturas, como los mayas, como los diferentes grupos nahuas, como los mexicas, como los tarascos, como los olmecas, en fin, que es a lo que llamamos civilización mesoamericana. Los estudiosos dividen el análisis de Mesoamérica en cuatro periodos, que en general le llaman horizonte preclásico, clásico, posclásico e histórico. Estos nombres, ¿no? Preclásico, clásico y posclásico nos dejan claro que hay un clásico que es el centro de esta historia, que es la historia de Teotihuacán y Montalbán, pero vamos al preclásico. Se le llama horizonte preclásico de la civilización mesoamericana, más o menos, al periodo que va entre el 2000 o 1500 antes de Cristo, a el primer siglo de la era cristiana. Esos 1500 años o 2000 años es cuando empieza a surgir la civilización en este espacio mesoamericano, y todo indica que el primer espacio donde se desarrolla civilización es lo que hoy es el estado de Tabasco, donde surgen los olmecas. Cuando surge la civilización olmeca en torno a ciudades que hoy llamamos en español, porque no sabemos cómo se llamaban San Lorenzo, Tres Zapotes, La Venta, las famosas cabezas monumentales, al tiempo que está surgiendo esta civilización olmeca en Tabasco, ya tenemos grupos que llamaremos protomayas al sur de Yucatán, en Tabasco, en Guatemala, en Chiapas. Ya se está desarrollando esta etnia maya que no tiene nada que ver con los olmecas, que a su vez tienen poco que ver con los huaxtecos, un poco más al norte, y que no tienen nada que ver entre sí con lo que se está desarrollando en Occidente, que eventualmente serán los purépechas. Es decir, que el horizonte preclásico es prácticamente los inicios, aunque con el gran desarrollo de la cultura olmeca, conocida como la cultura madre de Mesoamérica. El periodo clásico, estamos hablando más o menos entre el siglo I y el siglo VIII, IX de la era cristiana, que es el gran desarrollo, nacimiento, auge, caída de Teotihuacán y de Montalbán, las dos ciudades que dominaron este espacio territorial y cultural durante todos esos siglos y que tienen una historia muy similar en el sentido de que más o menos surgen en la misma época, llegan a su momento cúspide en épocas similares y caen también en épocas similares. En Teotihuacán específicamente, que va a dominar todos los valles centrales, Teotihuacán es un centro ceremonial que surge en torno al año 200, 100 antes de la era cristiana. Para el año 100 después de Cristo ya están las pirámides que los mexicas llamaron sol y luna sin que fuera su nombre, porque Teotihuacán tiene esa maravillosa característica. No sabemos quién la construyó, no sabemos cómo se llamaba la ciudad, no sabemos qué lengua hablaban los que la habitaban, no sabemos a qué le dedicaron sus basamentos a los que llamamos pirámides. Tenemos la interpretación de los mexicas y la interpretación que nosotros hemos hecho con eso. Pero Teotihuacán fue un centro ceremonial que se convirtió en centro de poder y en la ciudad fundamental de Mesoamérica. Para el año 300, 400, 500 es el gran centro ceremonial y político de Mesoamérica y sin embargo, para el año 650 la ciudad ya ha sido incendiada, destruida y ya no existe. Y Montalbán tuvo una historia relativamente similar, ya empieza a haber, hay inicios de esta ciudad en torno al 100 antes de Cristo, en un momento de gloria en torno al 500 y para el 800 ya no existe. Si seguimos en Teotihuacán es bien interesante que, aunque no sabemos exactamente quién la construyó, todo apunta a que fueron diferentes grupos de lengua otomanguea, es decir, diferentes grupos otomis, mis queridos ancestros otomis, constructores de Teotihuacán. Y a partir del siglo IV, siglo V de la era cristiana empezaron a llegar del norte grupos que hablaban una lengua completamente distinta, el náhuatl. Estos grupos nahuas llegados del norte, de la actual Utah en Estados Unidos, empezaron a llegar a Teotihuacán primero de a poquito y a establecerse ahí y luego de a grandes hordas migratorias y probablemente por eso colapsa Teotihuacán. Y viene el llamado posclásico, que es el horizonte náhuatl. Aquí hacen su aparición los grupos náhuatl que van a tomar la cultura de Teotihuacán, en lengua otomangue, ellos la entienden en su lengua náhuatl y la transforman en su propia cultura. Y estos grupos nahuas que heredan a Teotihuacán es a los que llamamos toltecas. El más famoso de ellos es el que se instaló en la ciudad llamada Tolanchicocotitlán, que es la que hoy llamamos Tula, en Hidalgo, la de los Atlantes. Y será la ciudad que domine gran parte del horizonte postclásico, una ciudad que existe desde el año 600. Llega un momento muy importante tras el colapso teotihuacano, por ahí del 800, pero para el 950 ya no existe. Y luego está lo que se llama el horizonte mexica, para referirse a los 200 años, a los últimos 200 años de Mesoamérica, los dominados por los mexicas. Los mexicas que para 1324 están fundando su ciudad, Tenochtitlán, como vasallos de Azcapotzalco, que para 1420 más o menos se están liberando de Azcapotzalco y que para 1521 ya cayeron ante un ejército de 100.000 guerreros indígenas liderados por Hernán Cortés. Esto fue, muy en breve, la historia de Mesoamérica. Gracias.